Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo. El empresario estadounidense y candidato presidencial por el Partido Demócrata destacó la visita del presidente interino a Miami. El pueblo venezolano no está solo, agregó. El exalcalde de Nueva York y candidato presidencial por el Partido Demócrata, Michael Bloomberg, expresó este lunes su respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y manifestó su intención de contribuir con la reconstrucción del país caribeño, eso sí, cuando caiga Nicolás Maduro. A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Bloomberg destacó también la visita de Guaidó a Miami, que tuvo lugar el pasado sábado en la que mantuvo un encuentro con la diáspora venezolana en el centro de convenciones del aeropuerto de la ciudad. Una multitud de simpatizantes reunidas este fin de semana en Miami en apoyo a Juan Guaidó, líder legítimo de Venezuela, dejó claro que el pueblo venezolano no está solo. Cuando caiga Maduro apoyaremos sus esfuerzos por reconstruir una Venezuela libre, próspera y democrática, indicó el candidato en su publicación. En su acto, Guaidó aseguró a los presentes que todos tendrán la oportunidad de regresar a Venezuela para volver a convertirla en el país que era. Tengo un mensaje a los cómplices del dictador. ¿Resistimos? ¿Tenemos un plan? ¿Tenemos una estrategia? ¿Tenemos el apoyo del mundo? No estamos solos y vamos a lograr la democracia. Tienen la posibilidad de tomar la salida, pero si no lo hacen, también hay fuerza para avanzar y también habrá salida, agregó. Guaidó se encuentra actualmente culminando una gira internacional en la que se reunió con jefes de estados y líderes políticos de distintos países de Europa y América del Norte. Entre ellos se contaron la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro británico Boris Johnson, el canadiense Justin Trudeau y el presidente francés Emmanuel Macron. El presidente encargado espera concretar una posible reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes de volver al país caribeño. Vamos a hacer todo lo posible en los pocos días que nos quedan de gira para reunirnos con Trump. El ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, felicitó este domingo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 naciones como presidente encargado de Venezuela, por su gira exitosa por Miami durante el fin de semana y dijo que Estados Unidos se mantiene junto al pueblo venezolano. Aseveró que el mandatario Nicolás Maduro más temprano que tarde se irá de nuestro país y cuando eso suceda, la posibilidad de justicia y de un verdadero crecimiento económico se propiciará para los venezolanos lo más pronto posible. Bolton, quien trabajó de la mano por varios meses con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía una postura dura contra el régimen de Nicolás Maduro y los funcionarios venezolanos. Fue una pieza clave en la campaña de presión de Estados Unidos y su rol crítico hizo que fuera catalogado por muchos dirigentes del oficialismo como vocero de la oposición venezolana. Maduro lo acusó de ser el autor intelectual del intento de magnicidio frustrado en el año 2018 en el que un dron explotó cerca de donde el mandatario ofrecía su discurso, acción que terminó con varias personas detenidas, entre ellas el diputado Juan Requesen. Recordemos que tras una desavenencia entre Bolton y Trump, este lo despidió a través de su cuenta en Twitter y posteriormente aseveró que el ex asesor lo estaba conteniendo respecto al tema Venezuela y dijo que se había extralimitado en sus funciones por tener un fuerte desacuerdo con muchas de sus sugerencias en temas de seguridad internacional, sobre todo con el tema de Corea del Norte. Recientemente con el impeachment que se le sigue al presidente estadounidense en el Congreso por el supuesto uso de influencias en Ucrania para investigar al ex vicepresidente Joe Biden y su familia, el testimonio de John Bolton es requerido en el Capitolio para hablar al respecto. Incluso el ex asesor escribió un libro sobre secretos de la Casa Blanca en las que asegura que Donald Trump le dijo en agosto de 2019 que quería que se congelara la entrega de 391 millones de dólares en ayudas militares a Ucrania hasta lograr que ese país anunciase la apertura de unas investigaciones sin base contra los demócratas, cita el diario El País. Finalmente la Casa Blanca le prohibió publicar el libro por tener temas clasificados de seguridad. Mientras tanto en Venezuela crece la tensión ante la inminente llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo esto es porque la dictadura quiere evitar un informe como el de Bachelet. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó que visitará el país caribeño desde el martes 4 hasta el sábado 8 e incluso divulgó su agenda de actividades pese a la negativa de la dictadura de Nicolás Maduro. Desde la oposición convocaron a la población a movilizarse al aeropuerto de Maiketía para recibir a la delegación. Crece la expectativa en Venezuela ante la inminente llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ente autónomo de la Organización de Estados Americanos tiene previsto permanecer en suelo venezolano desde el martes 4 hasta el sábado 8 para evaluar la situación humanitaria del país. Sin embargo, la dictadura de Nicolás Maduro adelantó la semana pasada que no autorizaba la visita de la delegación por lo que es una incógnita que sucederá cuando los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleguen al Aeropuerto Internacional de Maiketía. Por ese motivo, Humberto Prado, comisionado presidencial para la defensa de los derechos humanos y atención a las víctimas, instó a la población a movilizarse hasta el aeropuerto para recibir a la delegación de la Comisión Interamericana. Negar su entrada es una violación a los derechos, advirtió. Por su parte, la diputada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, Adriana Pichardo, consideró que la dictadura quiere evitar un informe o visita como la de Bachelet. La parlamentaria aclaró que en caso que el régimen chavista no permita la entrada de la Comisión al país, se buscarán los mecanismos necesarios para que las víctimas puedan reunirse con los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para documentar cada uno de los casos, sea desde la frontera con Brasil o con Colombia. ¿Quién pierde con el impedimento de la entrada al país de la Comisión? Los ciudadanos que hoy padecen la terrible crisis, enfatizó. Según la agenda divulgada este lunes, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encabezada por su presidenta, Esmeralda Arosemeña de Troytiño, llegará el martes al mediodía a Caracas para una visita in loco al país para observar en el terreno el Estado de Protección de los Derechos Humanos. Además de la capital, la visita tendrá una escala en Maracaibo, la segunda ciudad en importancia. El programa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluye reuniones con autoridades de la Asamblea Nacional y legisladores beneficiarios de medidas cautelares, así como refugiados y asilados en sedes diplomáticas, familiares de civiles y militares privados de libertad, obispos y representantes de misiones diplomáticas y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La agenda establece visitas a un centro de detención, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar y a hospitales e instituciones de salud. El régimen de Maduro negó el viaje a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, había comunicado inicialmente que realizaría del 3 al 7 de febrero, cuente con su aval. Recalcando que el país dejó de ser un estado parte de la Organización de Estados Americanos el 27 de abril del 2019. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o ha aceptado visitas de delegación alguna de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La visita anunciada en medios no está autorizada. Así lo indicó el canciller chavista Jorge Arriaza el viernes pasado en su cuenta de Twitter. Diosdado Cabello, el número 2 del régimen y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, volvió a desestimar este lunes la anunciada visita. La Organización de Estados Americanos para nosotros no existe. Ni siquiera llega a ser un organismo confiable para nada. Ellos andan alborotando, buscando lo mediático a ver cómo lo hacen. Manifestó en rueda de prensa. Puede venir si quiere la Corte Celestial y no nos da ni frío ni calor. La Organización de Estados Americanos, que desconoce la legitimidad del segundo mandato de Nicolás Maduro, iniciado el 10 de enero de 2019, tras considerar que su reelección en mayo de 2018 no contó con las garantías necesarias, repudió firmemente en agosto pasado las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, 21 de los 34 miembros activos del bloque regional aprobaron una resolución para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga acceso inmediato y sin obstáculos al territorio venezolano, país que no visita desde el año 2002. En la Organización de Estados Americanos, Venezuela está representada por Gustavo Tarré Briseño, enviado del líder opositor Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino por unos 60 países. Tarré fue reconocido como enviado venezolano en la OEA por 18 países en abril pasado, días antes que los representantes de Maduro abandonaran el organismo. Y con este cóctel de noticias interesantes nos despedimos por el día de hoy, gracias por tu compañía y no olvides compartir este video. Chao, chao, esto fue Hechos Internacionales.